Tras el fracaso de las negociaciones con ferrocarriles del Estado por un terreno en la comuna de Bureo, esta semana se realizó una nueva reunión que contó con la participación del gobernador regional subrogante Iván Valenzuela. El estudio de preinversión está listo y ahora entra la etapa de diseño, por lo tanto se requiere contar con un terreno para finiquitar aquello. Desde el gobierno regional del Bío Bío se indicó que la idea es poder aportar recursos para comprar un terreno de 4,5 hectáreas cuyo costo es de mil millones de pesos. El gobernador regional subrogante señaló que han comprometido continuar con este trabajo y firmar algún acuerdo de colaboración y así apoyar la factibilidad de la construcción de este recinto asistencial. El gobierno regional, viendo la disponibilidad presupuestaria, viendo los recursos que tiene, puede apoyar en este proceso de construcción, pero para ello deben cumplirse una serie de procedimientos, un estudio de perfectibilidad, después presentar la propuesta a las entidades correspondientes y como hemos dicho, el gobierno regional con ese fin de contribuir a mejorar el bienestar de los habitantes se ha comprometido en seguir en este trabajo y firmar algún acuerdo de colaboración como también un acuerdo para ver la factibilidad de comprar terreno. El senador Gastón Saavedra recordó que este proyecto lleva varios años y que al estar en estudio de preinversión es absolutamente urgente agilizar la búsqueda de un terreno para su edificación. Sí hay que tener los recursos que se dispongan. Una fuente de esto es el gobierno regional. Para ello hay que construir un acuerdo, un convenio de traspaso de recursos para que finalmente exista la certeza en ya el diseño definitivo del hospital de mediana complejidad para Mulchen. Por su parte, el alcalde de Mulchen reiteró la necesidad de agilizar la construcción del hospital de mediana complejidad no solo para Mulchen, sino para otras comunas del cono sur de la provincia de Bio Bio, a raíz de las prestaciones de salud que se requieren con urgencia. Necesitamos del trabajo conjunto y el apoyo del gobernador regional, del consejo regional y por supuesto también del servicio de salud Bio Bio, sobre todo lo que es la etapa de prefactibilidad, la etapa preinversional y en el posterior diseño de este hospital. Así que ha sido una provechosa reunión. Yo espero que prontamente también los acuerdos los cuales hemos llegado, principalmente en formular un convenio de colaboración y de apoyo, se concrete prontamente. Mientras que desde el servicio de salud Bio Bio se valoró la reunión y esperan que pronto haya novedades al respecto. Un hospital de mediana complejidad significa un hospital que tiene la mayoría de las especialidades primarias. Es decir, un hospital de mediana complejidad tiene cirugía mayor ambulatoria, por lo tanto tiene pabellones, tiene especialidades como medicina interna, ginecología, cardiología, pediatría. El hospital de mediana complejidad implica aumentar y llevar los especialistas, en este caso de Los Ángeles, a una comuna como Mulchén. Cabe señalar que la cita tuvo lugar en la municipalidad de Mulchén. Cabe señalar que la cita tuvo lugar en la municipalidad de Mulchén. Cabe señalar que la cita tuvo lugar en la municipalidad de la municipalidad de Mulchén. Gracias por ver el video